Hola, a continuación presentaremos la asignatura Química 2. Química es una asignatura obligatoria que se ubica en el segundo ciclo de las escuelas profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas e Ingeniería Mecánica. Es prerequisito de las asignaturas de Química Ambiental en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Con ella se desarrollan las competencias transversales de conocimientos de Ingeniería a un nivel intermedio y de Experimentación a un nivel inicial. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de explicar las transformaciones de la materia y su interacción con la energía, principios y teoría que permite el pronóstico bastante confiable de las interacciones. Los contenidos de esta asignatura son los siguientes. Equilibrio y cinética química, gases, termoquímica, química orgánica, polímeros orgánicos, sintéticos y naturales. Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de explicar la termoquímica, el comportamiento de los gases, la cinética química, el equilibrio químico, la química orgánica y las características de los polímeros orgánicos y aplicar la dinámica de los mismos en diversos procesos de la naturaleza o medio de estudio. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.